Aquí te dejo estos master tips para que encuentres la pasión que te pueda mover. Master tip número uno, encuentra lo que te apasiona y por eso te dejo un recurso llamado Golden Circle. Chequenlo. Master tip número dos, empatiza con tus usuarios. Tienes que ir y entrevistarlos, escucharlos y entenderlos. Una vez que haces eso, empieza a generarse un patrón de problemas que vas a empezar a subrayar. Master tip número tres, lluvia de ideas. En esta lluvia de ideas todo es posible y tienes que traer lo que investigaste a donde estás y empezar a crear y a escribir esa lluvia de ideas. Es bien importante que ahorita en la creatividad no digas que es absurdo lo que están diciendo. Todo puede generar una excelente idea. Master tip número cuatro, haz un sketch o prototipa. De aquí se trata de que hagas un dibujo en un pizarrón, en un papel o un prototipo. Puede ser de madera, de plástico y mostrarlo a tus posibles clientes para que te lo critiquen. Es bien importante que hagas el ego a un lado porque tienen que destruir tu idea y de ahí volver a iterar para poder tener un mejor producto. Master tip número cinco, acércate a los expertos. Hay muchas personas que te pueden ayudar. Cuando yo inicié no sabía por dónde ir, pero hay muchas personas que debes de buscar en el campo en el que estás haciéndolo y con mucho gusto te van a ayudar. No duden en preguntar. Te invito a ver esta y otras masterclass en valledelamentefactura.com Yo soy Mentefactura.